Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo nadie más frágil que yo Tengo aquí rico acuerdo y tacón Aquí hay que estar en el corazón Cada noche se vuelve a un corazón Aquí hay que estar en el mundo nadie más frágil que yo Tiempo sobre de ti y un tiempo me haré Te hace tomar mi miel de cantar Donde un ángel te dijo el interés Ven y rebate como el humo Tú no sufras más amor Y desgarrándome Andando mi vida en canción Sobre elivio Buscaré un hogar Entre los escombros En mis ángeles Paraíso extraño Donde muestras tú Y cada amanecer me quedó Me bajas Cambia en el baño Y otra amanecer me quedó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!